Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento El haz Estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol Su ceniz Mi corazón Entona la Canción Cuán grande Ser Cuán grande Ser Mi corazón Entona la Canción Cuán grande Ser Cuán grande Ser Cuando Recuerdo Amor 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 Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Te adoraré cantando la grandeza de su poder Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él Gracias por ver el video